Tras aparatosa caída, Joaquín Sabina es operado de emergencia. El famoso cantautor español continúa acaparando los titulares de la prensa, luego de haber sufrido una ostentosa caída en pleno concierto. Y es que como consecuencia de este incidente, el cantante tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia, ya que los médicos detectaron que el golpe le había provocado un derrame cerebral. Además de esto, el cantante también presentó un traumatismo de hombro izquierdo torácico y cráneo encefálico, además de ser intervenido quirúrgicamente para la realización de una evacuación de un hematoma intracranial. La doctora Mercedes Cuesta Nguyen, del Hospital Ruber Internacional de Madrid, informó que aunque lo reporta estable, Joaquín Sabina deberá permanecer en observación por las próximas 48 horas. Cabe mencionar que según la información que ha trascendido en diversos medios, el también poeta cayó desde unos dos metros de altura, luego de que un foco lo deslumbrara. Como era de esperarse, los fanáticos del intérprete mostraron su preocupación, quienes estaban celebrando con él sus 71 años de vida en un concierto junto a Joan Manuel Serrat. Todo parece indicar que el accidente fue tan repentino y aparatoso que los instantes que transcurrieron posteriores a la caída hubo mucha incertidumbre y creció aún más cuando anunciaron que Sabina estaba siendo revisado, pero se encontraba consciente y hablaba, y que dependiendo de su estado, se evaluaría si el concierto continuaba o no. Al parecer, 45 minutos después de haber iniciado el show, Sabina expresó a su público, Posteriormente, el también pintor abandonó el lugar en silla de ruedas, asegurando que los doctores debían hacerle una revisión más profunda. Cabe resaltar que su representante, José Navarro Berry, informó que será el día viernes 14 de febrero cuando se dé a conocer la evolución médica del cantante con el objetivo de seguir manteniendo al tanto al público como a los medios de comunicación. Es una situación, como está, es todo muy cambiante. Se limitó a decir, recalcando que, como en todos los casos, las primeras 48 horas son importantísimas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.